Planeadora bajo, acabo de escuchar. Parece que da suerte a todos los abanicos, a Tino Tobar se lo trajo el año pasado. ¡Voy a aprender de nuevo a caminar con los tacones! No seré la rompeplato, seré la rompecorazones. Se ha acabado Rayan y la película para abuela, ahora me he hecho de brux de panga en su piedad. Un punto y aparte una vida nueva. Ahora te voy a contar cómo pasó, lo de mi fidelidad. Me despierto una noche de madrugada y veo que mi marido Milano está. Manolo, 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 ¿tú dónde estás? Dígalo, con el portátil o casco puesto en la sala de char. ¡O voy pa' allá! Me asomé un poco por la puerta y vi a mi Manuel, enseñándole todo su parte a la cámara web. ¿Qué está haciendo Manuel? Como eso no tengo vento, no se va a ver. Y escuché que estaba charlando con una chavala, y miré para la pantalla y dije que rara tiene la cara. Y que pelo más arbolotado tiene la muchacha. Y resulta que la gachis se estaba enfocando, me dio la caja. Y corrí entre del tiro y le dije, Manolo, ¿aquí qué pasa? Ahora mismo coge la maleta y te está yendo tú de mi casa. Si tú piensas que con mi edad yo me encuentro un hombre pa' ser feliz. Que yo no pierdo la esperanza, mira la duquesa y el faquirrí. Toda mi amiga al día siguiente me montaron una fiesta en un bar de tristis para celebrar que otra deje la soltera. Me sacó a la pista un muchacho fuerte con una larga melena. Su cuerpo desnudo solo lo cubría una pequeña bandera. Me subió pa' arriba, después pa' abajo. Puso mi cabeza bajo la bandera. Yo cerré los ojos, me alargué la mano. Y toqué yo algo, esto está duro. Hoy, 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 esta barra no es de hoy. Hoy, 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 esta barra no es de hoy. Como estoy viviendo sola desde hace más de un año. Desde hace más de un año me he comprado un aparato pa' hacerme yo mi japaño. Y me sigue exagerar, tema o menos de tamaño. Me hace vibrar de alegría, lo recomiendo, amiga mía, que me está haciendo muy feliz. Y no sea más pensado que lo que yo me he comprado. Es una termomí... ¡Calla, chivaco, calla! ¡Calla, chivaco, calla! Hoy, 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 hoy ¡no jamas! Y tenemos un напрáculo pa' 31 años. un ciudadano, que vive un natuñé. Y tenemos un đóngé, ahí es un Y no serás cada casa, no serás cada casa. Cagote también, mis hijos de mis hijos, por ahí. que es lo que me ha enseñado, eso es mío, y eso nadie me lo puede arrebatar. Y si hay un extrajero, hay, hay, que ir a mí lo tengo, yo le digo de antemano, eso es de Paco Ramón, que es patrimonio del gran titano. ¡Gracias! Despedida y que reporte.